Bueno, continuamos con la información, mire, derivado del caso Odebrecht, un juez federal emitió una segunda orden de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho relacionados por la compra de una casa en Ixtapa. Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, giró esta orden el pasado 4 de julio de acuerdo con el expediente 575-2019 que se publicó el día de hoy.